Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer emotes para Twitch Cuando te dan el afiliado, además de sentirte muy feliz, también te dan la oportunidad de subir emotes a tu canal Así que te voy a enseñar algunos trucos que yo uso para subir mis emotes Tamaño, profundidad, todo ese tipo de cosas, así que vamos a ello Y bueno, vas a abrir Photoshop y aquí lo más importante es que tienes que copiar estas medidas como tal 500 de anchura, 500 de altura y una resolución de 300 píxeles por pulgada, ¿ok? Tú le das crear, vamos a darle doble clic sobre esto que dice fondo, le das doble clic y le damos ok, así de simple, ¿vale? Vamos a suponer que quiero crear un emote desde cero Recordarás, mi hermano, recordarás que para el tema de los emotes en Photoshop hay que redimensionar las imágenes Entonces, ahorita Twitch ya permite una nueva forma para que simplemente con una imagen en 112x112 Twitch te ponen las demás, ¿vale? Es opcional Obviamente dentro de la carpeta de nuestras imágenes vamos a agarrar la foto, la imagen, la vamos a arrastrar Y nos va a poner la imagen aquí como la puedes ver en pantalla Aquí muy importante, simplemente dale Enter, no pasa nada, ¿ok? Y lo que queremos es recortar esta imagen para que pues vaya, quede simplemente mi cara Con la herramienta borrador, pues básicamente, ah, bueno, muy importante En la capa de la imagen, dale clic derecho, le vas a dar en donde dice rasterizar capa para que nos deje editarla Y empiezas a borrar, puedes hacerlo manualmente o puedes ocupar la herramienta borrador mágico Tan simple como esto, ¿vale? Si ves que no te borra mucho, en tolerancia vamos a ponerle un 80 A ver si con eso funciona No, mira, ya me borro partes de mis dientes, entonces vamos a bajarle a un 50 Yo por ejemplo borro esto y me equivoqué, CTRL-Z para volverlo a poner, eso es un deshacer, ¿ok? Mira, ahí está perfecto, a ver aquí, perfecto, pero ya me pasé Entonces CTRL-Z, bajamos ahora un 40 La idea es que vayas borrando esto, un 40, mira un 40 quedó perfecto Y ahora lo demás pues lo podemos borrar con la herramienta normal La herramienta borrador, ¿vale? Con esto, ¿viste? Así, rápido, rápido, más con cuidado Con cuidado para que no nos vayamos a equivocar Ahí está, algo así, ¿no? Algo así, pero no se ve muy Ahora, yo quiero solamente la cara ¿Qué hay que hacer para la cara, hermanos? Pues bueno, básicamente borrar esto Vamos a borrar esto Y listo, ahora, antes de continuar Muy importante, otro consejo que te doy yo En esta parte, en la parte de abajo ¿Vale? Aquí, ahí, aquí Dice algo de crear capa, aquí Tú le das aquí Para crear otra capa, ¿vale? Aquí en este más En este más, ¿vale? Y en esta capa vas a ponerle fondo Yo le pongo siempre fondo Vamos a poner la pintura Herramienta bote de pintura En color café Y vamos a pintarlo Obviamente pues la capa esta Esta capa está arriba Hay que bajarla Y queda, mira, ya viste ¿Por qué lo hago? Para ver qué partes me falta borrar Por ejemplo, aquí hay un cachito Que no he borrado, ya viste Esto, no lo he borrado Hay que borrarlo Herramienta borrador Pero aguas con la capa que seleccionas Si tú seleccionas la capa A ver, la capa café Pues estás borrando capa café No Selecciona la capa de la imagen Y ya, mira, ya borraste esto Entonces ahora sí Borramos esto Con cuidado Digamos que ya está, ¿no? Digamos que ya estás conforme Más o más hay que calcular Ya está, ¿no? Ahora sí Quita el fondo tantito Para que no te pierdas Ahora vamos a Con esta herramienta Esta es muy importante Esta de acá Porque con esta mueves cosas ¿Vale? Con esta mueves cosas Vas a poner Control T de Toño Control T Y vas a hacerla grande Vas a hacerla grande Más o menos que ocupe Toda la pantalla Si está muy grande Bueno, le das Enter Alt, Scroll Otra vez Control T Ahí ¿Qué dice? No, Control T Grande Pasión Un poquito Que quede bien Que quede Ahora es que ocupe todo Que ocupe Ahora, fíjate muy bien Ya tenemos, digamos La cara Ahora, ¿qué falta? Falta darle un poquito más De retoque ¿Cómo hacemos esto? Bueno, le vas a ver Donde dice Acá Seleccionas la imagen ¿Vale? Muy importante La capa tiene que estar seleccionada La imagen Vas a ir a filtro Le vas a ver Donde dice Enfocar Enfocar ¿Vale? Es muy importante ¿Ya le diste eso? Perfecto Ahora Siguiente tip Imagen Tono automático Prueba No te gusta Control Z Contrasto automático Me gusta Color automático No me gusta Control Z Entonces Vamos a imagen otra vez Ajustes Exposición Te sale esta pequeña cuadrito Le das aquí Y clic Otra vez Y bajas con tus teclitas Del teclado Menos Más Esto es mucho Es mucho O sea La idea es que se vea bien Que le des contraste Ahora ¿Cómo es esto? Pues básicamente Hazlo chiquito Ve viendo en qué forma se va viendo Porque obviamente en Twitch Los emotes son pequeños Entonces tú trata de darle En imagen Trata de jugar con esto En ajustes Trata de jugar con esto Por ejemplo Juega con esto mucho Lo de la Brillo y contraste A ver Brillo y contraste ¿Dónde está el brillo y contraste? Aquí está Vamos a ver Un poquito de brillo Un poquito de contraste tal vez O menos Ah mira ahí está Un poquito más Ahora Ya se ve mejor Ahora vamos a ver Donde dice O ajustes A ver Tono y saturación A ver Igual Para que sea más rápido Te digo Dale click aquí Lo vuelves a bajar Y ya con el Con el teclado Ya vas viendo Mira Ok Ahí vas viendo Yo me quedaría con Yo creo que me quedo con este Ahora juego con esto Mira Puedes jugar con esto Más o menos así Digo ya es cada quien Ya es cada quien A mí digamos que ya me gusta así Digamos que ya me gustó Ya le moví lo que quería moverle Muy importante Que no te quede el fondo Porque si dejas el fondo Va a salir así Y no queremos el fondo Quita el fondo Y quita estas capas O sea no se ve esto Quita esto hermano Que no salga esto ¿Vale? Vale Que no salga esto hermano Estos dos no ¿Vale? Estos dos no Nada más queremos la imagen ¿Sale? Listo Ahora fíjate bien Vas a oprimir Control Alt I ¿Vale? Otra vez Control Alt I De iglesia Y vas a poner el tamaño Primero 112 112 O pones esto Para que lo haga automáticamente Le das ok Ya te bajó el tamaño Del lienzo O sea de toda la imagen De todo el lienzo Y le vas a dar archivo Exportar Como png Vamos a exportar En el escritorio Una nueva carpeta Que se llame emotes Ejemplo La abres Y aquí le vas a poner Por ejemplo No se JB JBite No se como Creo que JBite Algo así 112 Y le das Guardar Entonces vamos a ver Si efectivamente Tenemos en el escritorio Aquí esta 112 ¿Vale? Y como puedes darte cuenta La imagen está en 112 Por 112 Con esta imagen Es más que suficiente Para subirla A tus emotes De Twitch ¿Vale? Es más que suficiente Muy importante Y ya lo tienes en 112 Mira Control Alt I Lo tienes en 112 Pero yo te sugiero algo Si vas a redimensionar No lo redimensiones Desde acá Dale Control Z Para que quede otra vez Con 500 500 Y desde 500 500 Lo bajas a Creo que es 56 ¿No? Creo que es 56 No me acuerdo bien Lo pones en 56 Y así Ahora sí Archivo Exportar como PNG Y le pones en 56 Aquí Es más Pones J-Bited Quitas esto Y lo pones 56 Y queda ¿No? Control Z Para que nos vuelva a poner 500 por 500 Y el otro Creo que es 28 ¿No? Creo que es 28 No me acuerdo muy bien 28 por 28 Le damos OK Otra vez archivo Exportar como PNG Y le damos acá otra vez J-Bited Pero ahora le vamos a poner 28 No me acuerdo las medidas Honestamente hermanos Pero creo que es 28 Le damos Enter Otra vez Control Z Guardas el proyecto Yo te sugiero siempre que lo guardes Guardar como Y lo vamos a poner igual En el escritorio Elementos ejemplo Y lo vamos a poner aquí Editable Emotes Ejemplo Lo pones así Lo guardas Le damos OK Ya te sales Las que no Ya te saliste de Photoshop Y ahora sí Vamos a escritorio Y aquí está Pues ya estarían los tres ¿Ya viste? El de 112 El de B56 Y el de 28 Entonces ahorita Habría que ir a Twitch Y ver La magia Bien Y ya dentro de tu panel De creador de Twitch Obviamente en la parte de afiliado Hay algo que dice emotico Aquí está Es emoticonos ¿Vale? En afiliado Emoticonos Y aquí están Aquí tienes tus cinco espacios Para el nivel uno Tu espacio para el nivel dos Y tu espacio para el nivel tres ¿Listo? Entonces Tan simple como editar Y te digo Aquí bueno Ya lo subirías No lo hago yo Porque si no me lo va a borrar Y voy a tener que volver a subir Y va a ser un poquito Complicado Pero bueno Es sencillo Simplemente le das subir Y subes el que acabas de crear En este caso Pues creamos el de 112 Por 112 Y aquí está Ya están los tres Así de simple Así de sencillo Creo que lo más importante Es el tema de Photoshop Las dimensiones Y el truco de redimensionar Y ya está Si te gustó este video Deja tu like Y nada Ojalá y te sirva Y te deseo mucha suerte En tu aventura dentro de Twitch Yo soy Conan Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Nocturnal 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 Gracias.